El Pájaro Loco en Bebé Buitre. Bossard, 10 mil dólares de recompensa. Sí, aún está mi anuncio. Servicio profesional de niñeras para los ricos y famosos. 500 billetes la hora. Deben tener mucho dinero por cuidar a todos esos niños ricos. Creo que tengo trabajo que hacer. Servicio de niñera de loquillo. Cuidar bebés es muy sencillo. Vengan los bebés, vengan los billetes. Sí, servicio de niñera de loquillo. Soy la anciana buitre. ¿Podría cuidar a Junior mientras voy a pulir mis joyas? ¡Oh, vaya! ¡Mi primer cliente! ¡Cheros, qué rápido! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Qué pesado está este mene! ¡Cheros, qué pesado está este mene! ¡Qué tan escandaloso y feo! ¡Yodan cuando tienen hambre! ¿Qué tal si te hago un rico emparedado, mi dulce bebé? Mientras está ocupado, buscaré en dónde tiene el dinero de este buen negocio. Los bebés necesitan vitaminas. No deben comer comida para adultos. Sí. Y es lo único que yo tengo. ¡Nada! Mejor sigo y tomo lo que pueda. ¡Tranquilo, hijo! Estaré contigo en un minuto. ¡Ya voy, bebé monstruoso! ¡Aquí tienes! Sabroso, ¿no? Creo que el bebé necesita un cambio de pañales. Ahora regreso. Ya busqué por todos lados y nada. Pero apuesto a que puedo hacerlos. Aquí está tu pañal y es autoadhesivo. Para cambiar el pañal, lleven la pestaña C al ojal F, inserte la pestaña A, y bueno, olvídalo. A ver, así. No, no es así. Tal vez así. No, 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 no. Así tampoco. Así. ¿No te sientes mucho mejor? Ten, bebé. Juega con esta linda sonaja mientras yo veo las noticias matutinas. ¡Este bebé no es un bebé cualquiera, es Boss Bossart! Reconocería esa espalda donde fuera. ¡Claro que sí! ¡Bebé! Supongo que ya se cansó el bebé después de jugar tanto. ¡Cielos! Ya es hora de la siesta. Hay que dormir un poco. Ah, por cierto, no tengo un oso de peluche, así que te daré algo mucho mejor. Un tejón vivo y afilpado. ¿Eh? ¡Felices sueños, bebecito! ¡Felices sueños! Sí, oficial, la tercera casa a la izquierda. Ah, y no olvide traer la recompensa, por favor. ¡Oh, por favor, señor policía, tiene que arrestarme. Quiero volver a la cárcel, vea, no soy un bebé, soy, soy, soy Boss Bossart del criminal sentenciado. ¡No, por favor, no me dejen con ese pájaro loco! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, ya quiero volver a prisión. Sí, emparetados de mantequilla, de maní, sopa caliente y todos mis amigos. Hola, amigo. Chilly William. Carnada y al suelo. Oye, amigo, estás dejando salir todo el calor. ¿Sabes cuánto cuesta calentar esta lata? ¡Escucha! A no ser que estés pagando la cuenta, cierra bien la puerta. ¿Oíste? Oye, cuidado, podría sacar un ojo con esa cosa. ¿Listos para pescar, muchachos? ¡Rápido, salgamos de esta hielera! Y ahora, un especial de la carnada económica de Clive. ¿Tienen hambre? ¿Tienen anzuelo y polea? Si no pueden atrapar su próxima comida con la carnada económica de Clive. Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis, hasta que atrapen un pez. Video instructivo. ¿Qué tal? Déjenme mostrarles los artículos de su equipo básico. Primero, nuestro catálogo de carnadas. Luego, mi larva genuina de mosca para pez. Y finalmente, mi leal incubadora. Primero, deben poner a nuestros amigos dentro hasta que maduren bien. ¡Muy bien! Ahora, deben enseñarle trucos a las moscas para que llamen la atención de los peces y los guíen hacia ustedes. Ahora, deben alimentarlas para que crezcan grandes y fuertes. Ya están listos para atrapar peces con esas moscas. No, por favor, tú nos criaste, nos alimentaste, nos enseñaste a hacer... No nos hagas esto, por favor. Carnada número uno. Agujero para pez. Oye, 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 oye. ¿Te molesta? Estoy tratando de leer la sección deportiva. ¿Quién crees que eres? ¿Eh? No interrumpas, amigo. ¡Despierta! ¿No ves algo curioso? Como qué hacer con la carnada. Mira el catálogo. Página 12. Cada vez que devuelvas una carnada, tendrás una pieza más grande de la misma. Entonces, devuélveme y Clive te enviará una carnada más grande. Tan grande que te la cenarás. ¿Entiendes, amigo? ¡Oh! Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis hasta que logren atrapar un pez. ¿Qué es esto? ¡Otra devolución! ¡Ay! ¿Y quién es el tal Chili Willy? Está arruinándome. Devuelve cada carnada que le envío. Ya le bendí casi todas las carnadas que conozco. Oigan, chicos, reúnense. ¡Escanpen! Solo queda un pingüino. Lo puede usar para pescar una ballena, solo que ya no tengo pingüinos. Vaya, nada es más satisfactorio que tener al cliente contento. Regresamos. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, tú nos alimentaste cuando éramos pequeños, así que te devolveremos el favor. ¿Cierto, chicos? ¿Recuerdas lo que nos enseñaste? ¡Observa esto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya me atrapan! ¡Ya, ya, ya, ya! Esta lluvia se detendrá apenas tenga mi cabaña de control del clima. ¡Lo apuesto! ¿Un control de clima para el señor Pablo Morza? ¡Oh, sí! Lluvia, lluvia, desaparece. Pablo hará que salga el sol hoy. ¡El sol está saliendo! ¡Ah! Bueno, que salga el sol porque ya llegué. ¡Funciona, funciona! ¡Una fiesta en la piscina para Pablo Morza a la orden! ¡Invitación! ¡Fiesta en la piscina con Pablo! ¡No! ¡Será fiesta en la piscina con Loquillo! ¡Sí! ¡Lo siento, amigo, a ti no te invitaron! ¡Te atraparé, pájaro loco! ¡Le mostraré a ese pájaro carpintero ladrón una o dos cosas! ¡Mírenme, chicas! Voy a intentar un clavado doble y medio... ...con un giro. ¿En dónde está ese pájaro ladrón? ¡Le mataré una tormenta! ¡Sí! ¡Oigan todas! ¡Mucha diversión y sol por aquí! ¡Sí, sí! ¡Una fiesta con baile! ¿Qué es eso? ¡Son albóndigas suecas! ¡Las preparé yo mismo! ¿Quieres sumergirte por una albóndiga sueca? ¡Ah! ¡Grotesco! ¡Oigan! ¿Por qué no vienen a una verdadera y divertida fiesta? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Oh, pero esperen! ¡Oye, pequeño tramposo! ¡Esas son mis invitadas! ¡Cálmate, Pablo! ¡Pájaro carpintero! Iré a bañarme y estaré de vuelta antes de que puedan decir ¿Quién es ese apuesto pájaro carpintero? ¡Claro carpintero! ¡Há, há, há, há! ¡Há, há, há! ¡Há, há, há, há! ¡Ah! ¡Miele! ¡Ay! ¡Mi sala! De nuevo tendremos un día soleado y hermoso en el sur. La temperatura será de 26 grados en el valle y 30 en el área del centro de la ciudad. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! Nunca vi un gallinero en donde los pollos no cacarearan. ¡Ja! ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa aquí? Tú arruinaste mi fiesta. Ahora yo arruinaré la tuya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que agitar las cosas un poco con un ligero terremoto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juegas muy sucio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Cuántos botones! Pero ahora resulta que no sé por dónde empezar. ¡Oh, Fiondo! ¡No apagareo mi nombre, no es! ¡Haces las mejores fiestas! Usa mi boleto, loquillo. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! El pájaro loco en chocolate automático. ¿Están hambrientos por estar todo un día en Tebelandia? Bueno, solo apunten el control remoto hacia ustedes y síganme a Chocolatelandia. ¡Ahora sí voy a disfrutar mis pies de chocolate! ¡Oh, estos me los sacaré el día lunes! ¡Vaya! ¡Esto es el martes! ¡Esto es el miércoles! ¡Hoy es jueves y ya no tengo pies de chocolate! ¡Qué voy a hacer! ¡Ah! ¡Pas de chocolate! ¡Sí! ¡Vengan conmigo! ¡Bienvenido a Tomando y Dando! ¡Él es Fernando! ¡Y él es Armando! ¡Y esto es Cantando! ¡Yo soy loquillo! ¡Cóbrenme! ¡Oye! ¡Eso no rima! ¡Perdón! ¡Pero olvidé el dinero! ¡Esto es Fernando y Armando Tomando y Dando! ¡No, Beatriz! ¡Todo es gratis! ¡Sí, Juan Pérez! ¡Paga todo lo que lleves! ¡No todo lo que ves aquí es tuyo! ¡Solo porque quieres llevártelo! ¡He entendido, señor carpintero! ¡Armando! ¡Sí, Fernando! ¡Eso no rima! ¡El café se fría! ¡Banco! ¡Aleluya! ¡Estoy muy feliz! ¡Ya voy a comprar mis pies de chocolate! ¡Hola, carpintero! ¡Ah! ¡El dulce sonido del dinero! ¡¿Cuál es tu clave secreta?! ¡Sigue así y vas a recibir el 1, 2, 3! ¿1, 2, 3? Es incorrecto. ¡Espera! ¡Ese no es mi número! ¡Su tarjeta será cancelada! ¡Todo mi dinero está en este banco y quiero que me des algo! ¡Temo que no puedo hacerlo, carpintero! ¡Dinero! ¡Soy feliz! ¡Ahora sí compraré mis pies de chocolate! ¡No! ¡Ya cerraron! ¡Algún lugar debe estar abierto! ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡No! ¡Por qué! ¡Algún lugar debe estar abierto para que yo compre mis pies de chocolate! ¡Gracias! 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 ¡Ahora haré mi selección! ¡Oye! ¡Dame mi pie de chocolate basura buena para nada! ¡Gracias! ¡Dije que quería mi pie de chocolate! ¡Dámelo! ¡Ay, está bien! ¡Dame lo que quieras! ¡No! ¡Por favor, no, no! ¡Por favor, cae, cae! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡No puede ser! ¡Ahora regreso! ¡Oh, un pie de chocolate! ¡No! ¡Pablo Morza! ¡Este pie de chocolate es mío! ¡No, no, no! ¡Es mi pie! ¡Es mi pie de chocolate! ¡Mira! ¡Te daré 10 dólares! ¡Te lo juro! ¡Mira! Bueno, que sean 15, 20, 30, 30... ¡Pero este pie es mío! ¡Entendiste! ¡Es mío! ¡Sí, claro! ¡Seguro, pájaro loco! ¡Aire de chocolate! ¡No sabes cómo te he extrañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Demasiado para mí! ¡Eso es demasiado! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Chilly Willy en Zoológico Tropical Soy el jefe de esta operación, o sea la cabeza, y vivo de cazar cabezas Si tú lo quieres, lo tendrás Orden inmediata Mmm, un pingüino para reemplazo en el lindo zoológico tropical Montezuma Hay mucho dinero por el pingüino ¡Mmm! ¡Qué buena suerte! ¡Ese es mi pingüino! ¡Wooosh! ¡El trineo, Moosh! ¡El trineo! ¡Lo tengo! ¡Wooosh! ¡Wooosh! Siempre obtengo lo que quiero ¡Wooosh! ¿Por qué te detienes así? ¿Qué truza tan grande para un pequeño pingüino? ¡Ajá! Con esto lo atraparé ¡No hay leyes en contra de esas acciones! ¡No lo sabes! ¡No! 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 Como decía mi tío Juan, si no puedes vencerlos, ve debajo de ellos. Bueno, él era un chihuahua. Esto debe hundir su barco. Ustedes saben lo que esto significa. Tengo que empezar de nuevo. Chorrillo instantáneo. Solo añada agua. Esto acabará con él. Chau. 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 No. Chau. Oh, ¿qué es esto? ¿No es un poco extraño? Ha llegado la hora del té y es mi favorito. Un poco de crema y mucha azúcar. Oye, estoy tratando de dormir. ¡Me largo de aquí! Escucha, pequeño pingüino, esta es la oportunidad de tu vida. Todo lo que quiero hacer es llevarte a un paraíso tropical con todos los gastos pagados, deducible de impuestos. Y podrás comer lo que quieras. Está bien, está bien. Puedes conducir. Ahora, ¿vendrás conmigo? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y viene con su propio iceberg para el pingüino. Así que… ¿Quién de ustedes es el pingüino? ¡No! 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 Como dijo mi abuelo cuando fue tomado en cautiferio. ¡No! ¡No! El Pájaro Loco en Gallina Carpintera ¡Vaya! ¡Qué hambre tengo! ¡Y este lugar es un desastre! ¡Qué trabajo es ser holgazán! ¡Necesito una nueva vida! ¡Gallinas! ¡Granja! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Lo único que hacen es descansar! ¡Todo lo que puedas comer! ¡Eso es! ¡Seré una gallina profesional! ¡Fuera abajo! ¡Mmm! ¡Oh, por Dios! ¿Qué estás haciendo fuera del nido? ¡No te preocupes! Mamá te llevará de regreso para que pongas unos huevos lindos y frescos. ¿Poner huevos? ¿Y para qué querría yo hacer eso? Para que cumplas la cuota. ¿Cuota? Sí, recibirás tu premio una vez cumplida la cuota. ¡Ahora a trabajar! ¡Premio! ¡Ah, sí! ¡Eso es para mí! Ahora la cuestión es ¿Dónde puedo conseguir unos huevos por aquí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué? Robando huevos, ¿eh? ¡Ahora verás lo! ¡Soyó! 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 ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¿Qué está pasando? Cuando una gallina pone un millón de huevos, se la llevan por esa puerta, donde obtiene felicidad y eterna tranquilidad. ¡Felicidad! ¡Eterna tranquilidad! ¿En qué estábamos? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Regresen a trabajar, perezosas! ¡Oye! ¿Dónde están tus huevos? ¿Por qué no estás cumpliendo con la cuota? Bueno, porque yo tengo mucha... mucha hambre para poner huevos. ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué preparas, gordito? Aquí los carpinos. ¡Digo, las gallinas! ¡Tenemos mucha hambre! Brava y cuarzo. Es muy bueno para la molleja. ¿Para qué es esto, gordito? Hálalo para tener comida. ¡Ajá! 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 ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Yo soy! ¡Ahora voy a la gloria eterna! ¡Tranquilidad! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oye! ¡No puedes hacerme eso! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué te estás riendo? ¡Ja, ja, ja! Estamos camino a Nirvana, ¿verdad? ¿Nirvana? ¿Esto se ve como Nirvana? Oigan, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Esto es! ¡Regreso a casa! ¡Ja! ¡Cenen las gallinas de Minnie! ¡Nos quieren comer! ¡Debemos huir! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Salgamos de este lugar! ¡Oye! ¡Quiero intentarlo! ¡Ah! ¡Debemos alertar a las demás! ¡Ah! ¡Este es nuestro boleto de entrada! ¡Oigan! ¡Están todas en peligro! ¡Están siendo usadas para poner huevos gratis! ¡Y cuando ya termine con ustedes, serán la cena! ¡Y si no me creen, pregúntenle a Rudy! ¡Es verdad! ¡Guau! ¡Eso no es justo! ¿Por qué nos usaste así? ¡Está mintiendo! ¡Es un truco! ¡Es hora de poner fin a la esclavitud y levantarse en plumas! ¡Puede llevarse los huevos, pero nunca nuestra libertad! ¡Contra ella, chicas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! 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 ¿Cómo están las gallinas este día? ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! ¡Por ser una buena gallina! No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. El pájaro loco en el gran concurso. ¡Es hora de jugar Desenterrarama! ¡Con su alfetreón, Jim Basurero! Y ahora, una bienvenida de basurero... ...para nuestro primer concursante. ¡El Pájaro Carpintero! ¡Muy bien! ¡Nos gustó su entusiasmo! Y ahora veremos a su oponente. ¡Ay! ¡Es vos! ¡Yo no voy a concursar con ese tramposo! ¿A quién le dices tramposo? ¡Tranquilos, tranquilos, amigos! ¡Veo que ya se conocen! ¡Esperen al concurso! ¡Esperen al concurso! ¡Nuestros alegres concursantes están subiendo a sus autos de Desenterrarama! ¡Porque en unos momentos estarán corriendo por toda la ciudad, resolviendo acertijos y recogiendo artículos escondidos! ¡El que tenga todos los artículos gana estos fabulosos premios! ¡Que gane el mejor recolector de basura! ¡He aquí su primera pista, caballeros! ¡Es como quitarle un qué a un niño! ¡Ya lo tengo! ¡Es como quitarle un caramelo a un niño! ¡Gracias por la respuesta, popó! ¡Centro de cuidado para bebés grandes! ¡El lugar perfecto para encontrar bebés con caramelo! ¡Hola! ¡No bromearán con lo de bebés grandes! ¡Paleta! ¡Es una colecta escolar! ¡Cuánto por tu paletón! ¡Grandísimo! ¡Oye, hijo! ¿Qué tal una buena botella de jugo de vaca a cambio de esta paleta? ¡Venga, esa paleta! ¡Ahora el bebé debe eructar! ¡No! ¡No! ¡Pista número dos! ¡No se juzga a un qué por su cubierta! ¡Todo el tiempo que tuve para leer en la prisión sirvió de algo! ¡No juzgues a un libro por su cubierta! ¡Ah! ¡Frankestine! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡El llamado de la selva! ¡Uno de mis favoritos! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Quién apagó la luz! ¡Ay! ¡Quién fue! ¡Ah! Un momento. Tomaré los tres mosqueteros. ¡Todos para uno! Y uno para la pared. ¡Miren! Los tres mosqueteros en versión condensada. ¡Adiós, Bobo! ¡Cerrado! ¡El marcador está empatado! ¡Y aquí está su siguiente pista! ¿Y qué? ¿Y su dinero? ¡Pronto se reparten! ¿Qué es eso? ¡Lo tengo! ¿Qué está haciendo? ¿Regresando al estudio? Desenterrará mal. ¡Déjame entrar! ¡Voy a ganar! ¡No puedes ganar! ¡No encontraste el último artículo! ¡Está bien! Empatamos. Dividiremos los premios 50 y 50. Sabes, tienes razón, Bobo. Y yo escojo primero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! 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 ¡Muy bien! ¡Veamos qué artículos trajiste, loquillo! ¡Cómo quitarle un caramelo a un niño! ¡Nunca juzgues un libro por su cubierta! ¡Y la pista final! ¡Un que y su dinero pronto se reparten! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es fácil! ¡Un tonto y su dinero pronto se reparten, basunero! ¡Ay! ¿Nos trajiste al tonto, loquillo? ¡Claro que sí! ¡Aquí está! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡El pájaro carpintero es el ganador de Desenterrarama! ¿Qué? ¡No! ¡Estamos empatados! ¡No perdí! ¡Es cierto! ¡No hay perdedores en Desenterrarama, señor Boss! ¡Ganó un premio de consolación! ¡Un divertido día con Ana! ¡Oh, sí! ¿Una cita con la chica que muestra los fabulosos premios? ¡No! ¡Ana! ¡La perra del basurero! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Detente! ¡Auxilio! ¡Winny carpintero en El Baile de Winny! ¡Hola! ¡Soy Winny! ¡Oh, Jenny! ¿El diario de hoy? ¡Sí, está bien! ¡Oh, vaya! Baile de la Alta Sociedad esta noche. La crema innata pregunta... ¿Quién será la nueva chica con ese no sé qué? La estrella más brillante de la nueva temporada de la Alta Sociedad. ¡La nueva honra de la ciudad! ¿Cómo que no puedo ser la nueva chica con un no sé qué? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Te lo demostraré! ¡Sólo que yo no sé nada de la Alta Sociedad! ¡Escuela Sueca de Refinamiento de Pablo! ¡Alta Sociedad! ¡Allá voy! ¡Escuela Sueca de Refinamiento de Pablo! ¡Aquí es donde comienzo mi ascenso social! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Tú tienes ese no sé qué, por supuesto, seguro! ¿De verdad cree que tengo ese no sé qué? ¡Oh, la gracia y ese porte! Podrías llegar a ser la honra de la Alta Sociedad. ¡Claro! Con mi... experta enseñanza. ¡Bien! ¡Qué estamos esperando! Ahora aprenderás a hablar con propiedad si quieres ser parte de la Alta Sociedad. ¡Ajá! Por favor, lee esta frase. ¡Cangrejos saltarines! ¡Sí que sus joyas se ven hermosas! ¡No, no, 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 no! Repite después de mí. ¡Cangrejos saltarines! ¡Sí que sus joyas se ven hermosas! ¡Cangrejos saltarines! ¡Sí que sus joyas se ven hermosas! ¡Ah, no, 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 no! Mete esto en tu boca y trata de nuevo. ¿Estás seguro de que así es como se habla en el baile de la Alta Sociedad? ¡Clarín de guardias! Ahora di la frase como la dirían mis amigos de la Alta Sociedad. ¡Cangrejos saltarines! ¡Sí que sus joyas se ven hermosas! ¡Sí, casi lo logras! Necesitas un poco de flexión en tu boca. ¡Cangrejos saltarines! ¡Sí que sus joyas se ven hermosas! ¡Oh, seguramente serás la chica con el no sé qué de este año! ¡Sí, por supuesto! La primera impresión es importante. Cómo entres a un lugar puede hundirte en la Alta Sociedad. Debes caminar con porte, dignidad y gracia. Así. La gente sabrá que eres una miembro refinada de la crema y nata. ¡Sí, seguro! Solo tienes que practicar con el sistema de neumáticos de entrenamiento de Pablo. Anda, camina a través de los neumáticos. Recuerda, barbilla baja, brazos al cuerpo y menea las caderas, por supuesto. No, los brazos al cuerpo, los brazos al cuerpo. ¡Ajá! Tengo lo que necesitas para controlar esos brazos locos. ¡Sí, ahora mueve las caderas al compás! ¡Ay, así! ¡Yupi, yupi! Brazos al cuerpo, perfecto movimiento. Serás una estrella cuando entres a cualquier lugar. ¡Sí! Los buenos modales en la mesa te hunden o te elevan en la Alta Sociedad. ¡No, no, querida! Debes hacerlo como lo hacen todos en las mejores fiestas. Observa con cuidado. ¡Espera un momento! ¿Está diciéndome que así se harán hoy en el baile de la Alta Sociedad? ¡Oh, sí, por supuesto! Con este último tramo de tu entrenamiento seguramente serás la mejor del baile. Ahora tú. Ahora tu entrenamiento está completo. Nunca había visto a una chica que tuviera el no sé qué como tú, Winnie Carpintero. ¡Felicidades! ¡Eres mi estrella! Ahora a la fiesta, no a la siesta, ¿eh? ¡Allá voy! Con rejos saltarines y que sus joyas se ven hermosas. ¿Quién cerró a la nueva chica con el no sé qué para este año? ¿Alguien saber? ¿Fue mi postura o fue algo que dije? ¿Qué hice mal? ¿Hice todo lo que me dijo Pablo? Barbilla baja brazos al cuerpo y mueve las cadenas por su cuello. ¡Ah! 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 El vals que bailaste en tus 15 años. Y se está luciendo más que yo. ¡Ah! ¡Tamáse, caballeros! El baile de la alta sociedad de las morsas encontró a tu nueva chica con el no sé qué. ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! 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 ¡Hola, Jenny! ¡Mira el diario! ¡No lo vas a creer! El pájaro loco en Cita con el Destino ¡Tralay, laray, laray! ¡Ay! ¿A quién le puedo hacer decir te amo? ¡Ah! 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 Otro cliente satisfecho en el Día de San Valentín. Apuesto a que nunca has tenido una cita en el Día de San Valentín. Apuesto a que nunca tendrás una cita en el Día de San Valentín. ¡No importa cuánto vivas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Apuesto a que puedo conseguir una cita antes que tú. Apuesto a que puedo conseguir una cita antes que tú. Es una apuesta entonces. Trato hecho jamás deshecho. Espejito, ¿quién en esta casa es la más hermosa? ¡Ja! Espera a verme en mi nuevo vestido rojo esta noche. Lo único que temblarán son los corazones. soltero busca cita ideal debe ser limpia, sin parrácitos y con muchos bigotes. ¡Ah! ¡Ven con papá! ¡Ah! ¡Vágaro carpintero, soltero, busca cita ideal! ¡Qué bien! ¡Ahí está mi destino! ¿Hola? ¡Hola! Mira, solo quiero saber cómo estás. Primero, dime cómo eres. Tengo medidas muy buenas. Noventa, setenta por noventa. ¡Oh! Eres tan dulce. ¡En la quinta y vaina a las siete! ¡Una sabrosa pajarita, mamá! ¡Oye! ¡Fíjate por dónde caminas! ¡Eres solida! ¡Te voy a...! ¡Olvídalo, odioso! ¡Vete a volar! ¡Ahí está el baño! ¡Ocupadio! ¡Abre esa! ¡Tengo que entrar! ¡Oye! ¡Estoy desnudo! Agua, agüita, dime quién es la más bonita. ¿Cuándo le ponga las manos encima al que... ¡Ajá! ¡Auxilio! ¡No quiero vándalos! ¡Muy bien! ¡Ya basta los dos! ¿Quién es el responsable? ¡Ajá! ¡Ja! ¡Olvídenlo! ¡Apresúrense! ¡Tengo que estar lista para mi cita! ¡Muévanse y compartan las cosas! ¡Rápido! ¡No los escucho compartir nada! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¿Pajario loco? Piernas suaves. No más tobillos rasposos. Dime más de mis piernas. ¡Buenas suerte, campeón! ¡Los siete! ¡Es hora de mi cita! ¡El que parte y comparte! ¡Esto me queda... ...como guante! ¡Fuera de aquí los dos! ¡Deseame buena suerte, simplón! ¡Ja! ¡Como tomate rojo! ¡Buenas noches, señora! ¿En dónde está el otro fulano? ¡Muévete rápido, cabeza de chorrito! ¡Está listo en un santiamén! Son las siete y media. Llego a tiempo y muy a puesto. Muy bien, pájaro carpintero. Ahora te mostraré de una vez por todas que no eres tan listo como dices. Puse este anuncio y mi cita llegará antes que la tuya, por supuesto. ¡Ah! Pido, muchachos, préstame eso. ¡Señor Morsa! ¡Tiene un estilo encantador! Conviniera estar hermosa como un fiordo en verano. ¿Querrías ser mi amorcito? ¡Claro que sí! ¡No tienes derecho! ¡Eso te enseñará! ¡No tienes derecho! ¡No tienes derecho! ¡Eso te enseñará! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Gracias! ¡Gracias!